Pero antes que el movimiento del 68 está impulsado por los doctores, por los ferrocarrileros, los maestros, entonces sí, se van dando una serie de situaciones que llevan a los muchachos a decir, no más. Así como el movimiento del 68 parte de una inocentada, ¿no?, de un pleito de preparatorias. Pero pienso que así se van sembrando las semillitas. Pero yo sigo considerando el momento del 68 el más importante. Esos chavos para mí eran héroes. Aunque si ves ahora sus demandas, eran cuatro, ¿no? Las del 68. Eran casi inocentadas. ¿Verdad? Ahora que las ves. Que desaparecía el cuerpo de granaderos. La renuncia del jefe de, no me acuerdo si de Corona del Rosal. El regente. Que el diálogo fuera público. O sea, realmente para lo que hoy se pide, eso lo hubiera podido conceder cualquier gobierno hoy en día. Y quitar el delito ese que los llevaban. Delito de disolución social. Es. Era un delito que, donde cabía todo. Desde una mentada al presidente hasta un atentado al presidente. Sí, sí, sí. Pero está lleno de hechos sorprendentes. Esos meses saciagos. La entrada del ejército a Ciudad Universitaria. Eso. El enfrentamiento. A balazos en el Politécnico. En el casco. Y claro, te digo, no sé, porque ahora se va enterando uno que el propio gobierno, como siempre, tenía metida su cuchara en el movimiento del 68. Tenía dentro del movimiento a un traidor infame que cometía actos horribles y se pudo haber arreglado. Todo parece indicar que ese movimiento no hubiera terminado como lo conocemos ahora. Todavía ni siquiera está bien entendido por qué ese día, por qué sucedió eso. Todavía yo no he oído a nadie que me lo explique correctamente. Sobre todo, partiendo desde el punto que no iba a ser un mitin. Si no iba a ser una marcha. Entonces ellos sabían que los jóvenes iban a concentrarse ahí, pero que no iban a durar mucho tiempo. Pero los chismes, las inquiñas y la traición de los que estaban ahí adentro. Yo sí lo considero muy importante al grado, es más, de que hoy en día, hoy en día, el gobierno le sopla al jocó que dola. Sí, hoy en día no solo eso, sino que muchos jóvenes que no habían nacido son herederos de la historia. Y hemos comentado que algunos van nada más por hacer escándalo, porque les interesa participar. Y muchos otros van realmente por una convicción. Yo comparto tu teoría, Manelik, en parte. Sí considero que el 68 fue un año de cambio, pero el antecedente estuvo en el movimiento de los médicos, de los ferrocarrileros y de los maestros, en donde dieron una muestra a la sociedad de que esa unión de grupo a nivel de áreas de trabajo o de profesionistas podía tener algún efecto. La llegada de Díaz Ordaza al gobierno, pues como en todos los gobiernos, levantó expectativas, levantó promesas, la ilusión de una Olimpiada, el temor a que ésta se viera abortada por el movimiento del 68. Sí creo que fue la semilla que al paso del tiempo y con otro tipo de situaciones extremas en donde el gobierno no respondía, estos grupos se fueron fortaleciendo. Viví el terremoto también de manera brutal, el del 85, y me tocó ver a esos jóvenes, a esa sociedad, estudiantes, metidos totalmente en el rescate, mientras los soldados lo único que hacían era una semiguardia, tratando de proteger un montón de piedras y de llevarse lo que podían, porque fuimos testigos de eso, en el centro de la ciudad, en Manuel Doblado más específicamente. La renuncia de Corona del Rosal, la renuncia de Alfonso Martínez Domínguez, la detención de muchos de los jóvenes aparentemente líderes, pues no tuvo el efecto deseado. Se calmaron las aguas para la Olimpiada, pero ahí quedó latente, ahí quedó. Pero considero también que la creación de los halcones fue precisamente a raíz del 68. Estaban los granaderos, estaba el cuerpo de granaderos, pero a partir de que dieron la fuerza que podían tener los estudiantes, y como en una inconformidad o en una pelea continua entre el poli y la universidad, que de repente se unen y logran contingentes impresionantes, y se van uniendo más y más y más escuelas de educación media y de educación superior, representaron una fuerza y una amenaza. También es la época, Dora, mira lo que estás diciendo. No se unieron otros lugares, es decir, el movimiento del 68 fue aquí, pero no se vivió en Michoacán, no se vivió en Jalisco, no se vivió en Monterrey, en Nuevo León, pues. No, no, no cundió. El apoyo aquí mismo hacia los muchachos era débil. No, no, no había las grandes uniones que se dieron después, no había ni los medios de comunicación que se dieron. Sí, no, no, era en voz baja, había miedo. Recuerdo que muchos padres de familia sufrieron la desaparición de sus hijos, la pérdida, no supieron en dónde quedaron sus cuerpos. Hablaban ustedes de números. Yo no creo que hayan sido 200 el 10 de junio. No sé cuántos fueron en el 68, pero si alguien tiene la cifra, es la Secretaría de Defensa. Ellos detuvieron, ellos enterraron, ellos hicieron todo el movimiento. Es igual que en el temblor. Nunca se dio una cifra exacta. ¿Por qué? Pues porque ningún gobierno te va a decir, mira, metí la pata y hay tantos muertos. Está considerada el 10 de junio como la última gran masacre, o la última masacre en México de estudiantes. Sí, claro. Quiere decir que no fueron 200, sino muchos más. ¿Qué padre va a ir a protestar? ¿Cuántos han sobrevivido? ¿Cuántos realmente tuvieron una respuesta? No está, no está, no está, no está, no lo tenemos aquí. Esa era la respuesta. Desde el 68 en Campo Marte, en los servicios de emergencia, la Cruz Roja misma se vio violentada por la entrada del ejército a sus instalaciones. ¿Un número? Sí debe existir, pero es información secreta, confidencial. Y nunca lo vamos a saber. Pero los sobrevivientes, los pocos que han llegado aquí y a la hora, te pueden decir, a grosso modo, que no fueron 200. Y que lograron sobrevivir desde la detención, esa noche en Tlantelolgo, hasta Lecumberri. Lograron sobrevivir. Y con muy buena memoria. Porque ante un impacto de un golpe tan brutal, de no saber qué está pasando, el horror, el pánico que se apodera de la multitud, difícilmente olvidas las imágenes. Puedes distorsionar los números, sí. Pero las imágenes, ahí están. No entendí ya eso. Que los sobrevivientes, más allá de tener una cantidad exacta de los muertos, sí tienen el registro de los muertos. Desde el momento en que se da el golpe en Tlantelolgo, hasta lo que pudieron intercambiar en Lecumberri, que lograron salir después de Lecumberri, que no quedaron ahí. Pero muchos lo recordaban, muchos. Pero... Toda esa matanza, que no equivalía a 200, por decirlo. A eso me refería yo. Ay, Dora, es que estás mezclando cosas distintas. No te entiendo, pero mira... Ah, claro, ya entendí. Los 200 se referían al 10 de junio, sí. No, 100. El 10 de junio se dan una cantidad de ciento y cantos. Oficialmente. Más o menos, sí. No oficial, sino de los números que se acepta. Eso, 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 Adela. Este, y en... Y en el 68 se dan otros números. Pero no... Ay, es una de esas discusiones. ¿Cómo dices, Alejandro? Bizantinas. Bizantinas. Porque, mira, platicando con la gente que estuvo ahí, hay quien da una versión y hay quien da otra completamente distinta. Sí. Claro. Gente que estuvo ahí. Sí. Pero completamente distinta. Gente que vivía ahí en el edificio Chihuahua. Que vivía ahí. Ajá. Ellos te dan una versión y los que vivían en el otro edificio, los que estaban, por ejemplo, en lo que era la Prevocacional 7. Ah, sí. La que estaba... Ellos te dan otra versión, es muy distinta. Yo vivía ahí en Tlaltelolco. Y yo te doy otra versión, porque era lo que veíamos desde allá, desde mi edificio. Es diferente. Hay los... hay detalles que sí son más claros. El mal comportamiento de la iglesia, que no abrió sus puertas. De Tlaltelolco, que los sacerdotes no quisieron abrir. O cuernos. Y, bueno, es... es muy... todavía. Y lo malo es de que ya los que participaron en eso, ya no están. En su mayoría ya no están. Y no todos están dispuestos a decir la verdad. No. Sino que algunos la han ensalzado, otros han reflexionado y estaban dispuestos, pero pues ya no les dio tiempo. O, en fin, distintos aspectos que ha alcanzado a este movimiento. Pero yo sí creo que si no es el más importante, por lo menos es el más significativo. Sí. Sin duda. Estoy de acuerdo. Martín Medina, para eso está el ejército en este país. Para masacrar civiles desarmados y proteger los intereses de nuestros gobernantes. Nunca para ir a recuperar el territorio que nos arrebataron los gringos. Oiga, usted, ¿de qué está hablando? No inventé. Ay, sí, vamos a mandar al ejército a recuperar Texas. Y luego, para atacar, el ejército no atacó. Si algo está confirmado es que el ejército no atacó a los muchachos, sino los protegió. Y en eso sí coinciden varias versiones. Sí. María. Sí, ¿verdad, Alejandro? Así es. Realmente fue una provocación de parte del famoso batallón Olimpia, que era este también batallón del que tú hablabas hace rato, creado exactamente como para salvaguardar las instituciones y que no hubiera consecuencias con los Juegos Olímpicos que estaban por iniciarse en octubre. Y ese batallón es el que al parecer dispara desde el edificio Nuevo León y el ejército repele el fuego y entonces agarran a los chavos en fuego cruzado. Sí.